Ya venimos de Abacuá, con los canacos vacíos, los remedios borrachos y los chiquillos dormidos. Un pañuelo de jara vecina y de pinares, que vuelve la plegaria de la farta y sus cantares, que vuelve la plegaria de la farta y sus cantares. Y es que la farta ríe, y es que la farta sueña, sueña con la hora de ver en el rocío a la blanca, blanca, barroa. Una poca de junco y aderpa que se la humría, que se la humría. Y es que la farta ríe, y es que la farta sueña, sueña con la hora. De ver en el rocío a la blanca, blanca, barroa. Ya venimos de Abacuá, con los canacos vacíos, los hombres medio borrachos y los chiquillos dormidos. En la vuelta a los pinos chiquillos me enamoraste. En la vuelta a los pinos chiquillos me enamoraste. En la vuelta a los pinos chiquillos me enamoraste. Me enamoraste, pero no falta más cual chiquillos que me besaste. Y ahora yo espero que salga de la mina chiquillos con los mineros. En la vuelta a los pinos chiquillos me enamoraste. Y en la vuelta a los pinos chiquillos me enamoraste. En la vuelta a los pinos chiquillos me enamoraste. En la vuelta a los pinos chiquillos. Con los dos pinos chiquillos llegoó la Pazquua. Tradiciones mineras, costumbres caíos la Pazquua. Ya venimos de Abacuá, con los canacos vacíos, los hombres medio borrachos, su Politico dormidos. Ya venimos de la Bacuá Con los caracos vacíos Los remedios borrachos Y los chiquillos dormidos Ya venimos de la Bacuá